El video paper de hoy es un video paper muy especial, porque no es un video paper, es un video special issue. Os voy a presentar hoy el número especial de la Distance Education Journal, de la revista de educación a distancia, que acaba de salir ahora en enero y que se llama Entornos personales de aprendizaje desafiando los ecosistemas conectados con la agencia de las personas. Y lo hemos editado juntos, Graham Atwell, de Pontidisky, Nada Dabag, de la George Mason University y yo misma. Es un número especial que de los nueve artículos que incluye a parte de la editorial, ocho están en inglés. Eso quiere, no hay traducciones. Eso quiere decir que este video tiene la misma intención que los anteriores. Animaos a que paséis algunos por el traductor y los exploreis. Hablamos de Entornos personales de aprendizaje. No hablamos ni de personalización a través de datos, ni hablamos de adaptativo, ni hablamos de aprendizaje personalizado, sino hablamos de Entornos personales de aprendizaje. Y en este número yo creo que hay muchos melones que se abren, formas de investigación diferentes. Hay cosas que por fin se les mete mano, cómo escalar, cómo hacer actividades, cómo trabajar con Entornos personales de aprendizaje desde el punto de vista pedagógico. Superando un poco la discusión inicial de qué es y qué importantes son. Yo os lo recomiendo. Ojalá os guste.